Hola chicos, ¿qué tal? Estoy, estoy preparando la comida. Sinceramente, no sé, no sé qué voy a comer hoy. Bueno, una, mira, voy a comer lechuga, ¿vale? Voy a comer lechuga, sí, mucha, mucha lechuga. Voy a comer, voy a comer, voy a comer zanahoria. Mira qué zanahoria, mira qué zanahoria tan grande. Voy a comer zanahorias, estas también, que son más pequeñas, ¿vale? Voy a comer zanahorias, zanahorias y, ah, sí, 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 claro, tomates, tomates, estos, estos, mira, estos tomates, me gustan, me gustan estos tomates así pequeños, ¿vale? Sí, voy a comer unos cuantos, unos cuantos tomates, tomates y ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo? ¿qué más? Ah, sí, 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 mira. El aguacate, los aguacates están buenísimos, a mí me encantan, me encantan los aguacates, ¿vale? Aguacate, pues ya está, ya está, eso es lo que voy a comer hoy. Una ensalada, una ensalada, zanahorias, tomates, un aguacate y lechuga, y ya está. Voy a pasar más hambre, voy a pasar más hambre, pero es que, es que, fíjate, es que tú fíjate, 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 los pantalones se me han quedado, se me han quedado muy estrechos y no, casi, casi, no, no, no me los puedo, no me los puedo poner, ¿eh? No me los puedo abrochar. Y la camiseta, la camiseta igual, también, también, muy estrecha, ¿eh? Se me ha quedado, se me ha quedado todo, se me ha quedado todo muy estrecho. Mira qué barriga, mira qué barriga, parece, parece que estoy embarazado. Se me ha quedado toda la ropa muy estrecha. No me puedo poner nada de lo que tengo. Tengo un montón de ropa, sí, tengo un montón de ropa. Mira, mira, aquí, aquí verás que tengo, tengo un montón de ropa, ¿eh? Pero no me puedo poner nada. Se me ha quedado todo, se me ha quedado todo estrecho. Claro, si es que he engordado. He engordado por una sencilla razón. Como mucho, tío, como mucho y hago, hago muy poco ejercicio. Hago muy poco ejercicio. Como mucho pan, pasta, dulces, chocolate. Así no puedo seguir, tío. Así no puedo seguir. Tengo, tengo que adelgazar, tío. Tengo que adelgazar. Así que hoy, hoy voy a comer zanahorias, zanahorias y la lechuga, el aguacate, unos pocos tomates y nada más, ¿eh? Nada más. Porque tengo, tengo que perder peso. Tengo que adelgazar, tío. Tengo que adelgazar. Tengo que ponerme guapo. No está mal, ¿eh? No está mal. Cuando esté delgado, cuando adelgace, estaré muy guapo. Iré a la playa, me pondré un bañador muy sexy, me compraré ropa muy, muy elegante y ligaré, ligaré un montón, ligaré un montón con las chicas. Cuando adelgace, seré feliz. Cuando pierda peso, estaré muy contento. Sí. Ahora no. Ahora no. Porque cuando, cuando como zanahorias, cuando como zanahorias y lechuga, yo no estoy contento. Estoy, estoy triste, estoy aburrido y estoy harto. No. Pero en el futuro, en el futuro, cuando pierda peso, cuando adelgace, cuando me ponga guapo, entonces, 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 entonces seré feliz. Estaré contento y seré feliz, claro. En el futuro. Pero, claro, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso, siempre es así, ¿no? Siempre es así. Siempre estamos pensando que en el futuro, en el futuro todo será mejor, ¿eh? Sí. Estamos siempre aplazando la felicidad, ¿sí? En lugar, en lugar de ser felices en el presente, estamos siempre viviendo en el futuro. Y bueno, eso es así desde, desde que somos niños, ¿no? Desde que somos niños. Cuando eres, cuando eres un niño y estás en el colegio, pues estás en la escuela. Claro, cuando estás en la escuela, pues no te gusta estudiar, no tienes ganas de estar en clase y entonces estás pensando, cuando, cuando, cuando vengan las vacaciones, iré a la playa. Cuando llegue el fin de semana, iré con mis amigos. Cuando llegue el verano, jugaré mucho, ¿eh? Y me lo pasaré muy bien. Claro, siempre, siempre estás pensando en el futuro. Cuando tienes 16 años, piensas, ah, cuando tenga 18, cuando tenga 18 años, me sacaré el carnet de conducir y seré feliz. Y después, después dice, ah, cuando termine la carrera, cuando termine la universidad, encontraré un trabajo. Cuando gane mucho dinero, cuando gane mucho dinero en el futuro, pues me compraré un coche muy bueno y me compraré una casa, me compraré una casa muy grande y me casaré y cuando, cuando, cuando me case, cuando me case, cuando me case, tendré que trabajar para mis hijos también, claro, y no, y no tendré tiempo para nada. Pero después, después, cuando me jubile, cuando me jubile, cuando me jubile, haré lo que quiera. Cuando me jubile, tendré tiempo, tendré tiempo libre para hacer lo que realmente me gusta, ¿no? Cuando me jubile, claro, siempre, siempre estamos aplazándolo todo, siempre estamos pensando que la felicidad llegará algún día en el futuro, no en el presente. Sí. Yo creo que eso, eso es un error, ¿eh? Eso es un error, chicos, eso es un error. Hay que vivir en el presente, hay que vivir en el aquí y en el ahora. Tenemos que ser felices ahora, no después. Estamos siempre aplazando la felicidad, ¿no? Es que claro, claro, cuando yo me peso, cuando me peso, cuando me subo aquí, mira, cuando me subo aquí, en la báscula, esto es una báscula, claro, cuando me subo, cuando me subo en la báscula y veo, veo cuánto peso, fíjate, fíjate qué gordo, fíjate qué gordo. Y cuando, cuando estoy gordo, pues me pongo triste, pienso que estoy muy feo, en fin. Esas cosas, esas cosas que la verdad, la verdad es que no son ciertas, no son ciertas. Porque yo, sinceramente, sinceramente, si lo piensas, si lo piensas bien, pues la verdad es que soy un chico, soy un chico para mi edad. Hombre, yo ya no tengo 18 años, pero para mi edad, para mi edad, estoy muy bien, tío, estoy muy bien, ¿no? Soy bastante guapo, tengo un cuerpo, tengo un cuerpo que no, que no está nada mal, tío, que no está nada mal. Hombre, no tengo, no tengo 18 años, claro, pero no estoy mal, tío, no estoy mal. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Que estoy harto, estoy harto de aplazar la felicidad siempre al futuro, ¿eh? Cuando, cuando tenga dinero, cuando tenga trabajo, cuando me case, cuando tenga un coche, cuando, cuando, cuando me jubile, ¿eh? Siempre, siempre el futuro. Estoy harto. Ya no como más zanahorias. Ya no como más lechuga. Ya no como más tomates. Hay que vivir el presente. Hay que disfrutar la vida, tío. Y si a alguien no le gusto, oye, pues que mire para otro lado, ¿no? Que mire, que mire, que mire hacia otra parte, que no me mire a mí. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Mira, mira, mira. ¿Dónde está? Ah, aquí, aquí, aquí está, mira. Esto, no, aquí está, aquí está, mira. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Ajá. ¡Pizza! Mira, esto es lo que voy a comer hoy. Pizza. Ya estoy harto, hombre, ya estoy harto. Pizza. Y cerveza, ¿eh? La pizza con la cerveza. Carlos, Carlos, mira. Que, oye, ¿quedamos esta tarde? ¿Quedamos esta tarde? Sí, ¿por qué no te vienes a mi casa? ¿Te vienes a mi casa? Sí. Podemos cenar juntos aquí. ¿Qué te parece? No, 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 no. Ensalada no, ensalada no. Una pizza. Oye, oye, cuando, cuando vengas, pásate, pásate por el supermercado, ¿vale? Pásate por el supermercado y coge, coge un par de cervezas, ¿de acuerdo? Sí, que estén frías, que estén muy frías. Venga, venga, nos vemos, ¿eh? No tardes, no llegues tarde, tío, no llegues tarde. Por cierto, por cierto, por cierto, no sé si te has dado cuenta de que estoy usando el subjuntivo con cuándo para hablar del futuro. Eso es algo que suele crear mucha confusión. Pero si yo hablo del futuro y uso cuándo o otras expresiones que hay, tan pronto como, en cuanto, la próxima vez, ¿sí? Hay otras expresiones similares. Bueno, pues se usa el subjuntivo. Cuando venga, la próxima vez que vaya, tan pronto como sea, en cuanto llegue, ¿sí? No lo olvides, ¿eh? No lo olvides. Bueno, nos vemos, chicos, nos vemos. Ah, oye, oye, una cosa. Suscríbete, dame un like a este vídeo y suscríbete, suscríbete y dale a la campanita, tío, dale a la campanita. Venga, nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo. Ay, jeje.